Este es el hombre abatido, Edke Thunderland. ¡Hala! ¡Qué posición del cuerpo! Ya no sé si se le ha soltado una mano y ha continuado. Se le ha soltado, se le ha soltado. Se le ha soltado porque él no lo hace una mano. Pues lo ha continuado perfectamente, ¿eh? Bueno, eso ha sido milagroso lo que ha hecho. Impresionante, ¿no? Los pies abiertos. Impresionante, ¿no? Ahí lo normal es caerse. Yo creo que eso también lo ha entrenado Paloma. Impresionante. O sea, es que...